¿Cómo es que un inmigrante rey de las películas memeables y el R34 logra superar el desprecio de los demás y su propia infravaloración? Megamenso y su amigo Vera Cruzano crecieron en un anexo para youtubers con principios cuestionables, lo cual alteraría su percepción de la moralidad, a diferencia de Metroman quien creció en un hogar donde el dinero y el amor sobraban. Ambos fueron mandados a la tierra por sus padres debido a que un apocalipsis se vendría en sus vidas, la destrucción de su planeta a manos de un agujero negro. Desde ese día, la rivalidad entre los dos surgiría. Tiempo después, tras una racha de buena conducta, a Melamuerde le permitieron ir a una escuela donde Metroman era simpiado por sus maestros y compañeros, a pesar de su esfuerzo para agradar a los demás. Megamenso sería discriminado, excluido y humillado, pero Estados Unidos le contaría que la única manera de hacer justicia en un sistema educativo roto sería la… Una sonrisa se dibujó en el rostro del villano al probar el sabor del crimen y dejar cumiados a sus compañeros. Desde ese día, Megamente y Metroman se verían envueltos en un ciclo de batallas en las que el superhéroe de la ciudad siempre ganaría hasta el día de la tragedia. Megamente fue visitado por el director de la prisión, quien le informa que ha recibido un Omnitrix de regalo por parte de Metroman. Después de burlarse del villano, decide quedarse con el reloj, cayendo así en la trampa que marcaría el final del héroe de esta ciudad, quien se encuentra celebrando junto a los ciudadanos la inauguración de un museo en su honor. El día está lleno de júbilo y alegría, hasta que Megamente revela haber escapado de prisión. Los guardias lo habían visto fuera de su celda, por lo cual lo electrocutaron y lo encerraron de nuevo, sin darse cuenta que en realidad estaban encerrando al jefe de prisión, quien se colocó el Omnitrix de Megamente, lo que en realidad era un dispositivo para suplantar la identidad de otra persona, ayudándole al villano a escapar, haciéndose pasar por el director de las instalaciones. Metroman subestima a Megamente. Él secuestró a la patichapoy de este universo que debía ser protegida por este reportero con facha de lesbiana llamado Hal. Roxanne no le teme a Megamente, cree que es un villano ridículo y fracasado, por lo cual le informa al superhéroe que se encuentra raptada en el viejo observatorio de la ciudad. El héroe se dirige rápidamente al lugar, pero en vez de estar preocupado, Megamente ríe, revelando a Roxanne que en realidad se encuentran en un observatorio falso, mientras que el verdadero observatorio al que se dirige Metroman es una trampa. Megamente encierra al héroe y lo amenaza con dispararle un rayo venezolanizador, pero el historial de fracasos de este villano le restaría credibilidad y tensión a la situación, aunque todo cambió cuando un preocupado y sorprendido Metroman revelaría que su debilidad es el cobre, material con el que estaba recubierta la estructura de este observatorio. Aunque Megamente no puede creer que sus planes están saliendo bien, el villano logra su cometido. ¡Gombarde en Guatemala, hijos de p***! Venezolanizar a Metroman. Roxanne y la ciudad observan con melancolía la caída de su héroe y el ascenso de este villano. Quien crea un caos en la ciudad con el crimen tomando las calles. Ni el gobierno comunista, ni los policías, ni las fuerzas especiales del bodega obrera podrían hacerle frente a Melamente, quien por un momento se sintió feliz y realizado, pero con el paso del tiempo un vacío llegó a su vida. Hacer el mal no tenía sentido sin una fuerza del bien que lo detenga. Megamente sabía que su hueco solo podía ser llenado por Metroman, así que gracias al cum seco en la capa de Metroman pudo escanear su ADN y sintetizar una fórmula para crear un nuevo superhéroe. Lamentablemente, debido a un accidente, Hal la lesbiana es quien recibe el ADN de Metroman. Y aunque el tipo es tan idiota que lo atropella un auto estacionado, Megamente se emociona pues al fin un héroe podrá hacerle frente. El villano quiere conocer a su nueva creación, lo noquea, lo profana y los poderes del chico se activan, haciendo que pase de verse como yo a verse como una persona suscrita a mi canal. Megamente y sus secuaz se hacen pasar por los padres extraterrestres de Hal, haciéndole creer que sus habilidades son nativas y no otorgadas. Pronto Megamente se daría cuenta que Hal necesita un buen manicomio, no sabe volar y es muy inmaduro. A pesar de eso le entrega un traje y le da su nombre de superhéroe, Titán. Hal le confiesa a su supuesto padre que está enamorado de una chica, pero aquí inicia un problema que terminará con unas bolas siendo depiladas. Con la mirada perdida, observa desde lejos a Roxanne, la reportera que él ama en secreto desde que es fan de Taylor Swift. Aunque en el pasado ya siempre lo rechazó, él creía que al convertirse en un superhéroe y ponerse mamado, lograría al fin enamorarla. Pero lo que él no sabía es que el corazón de Roxanne ya había sido capturado por otra persona, pues Megamente utilizando el mismo reloj que usó para escapar de prisión, suplantó la identidad de alguien más para lograr así enamorar a la reportera. Gracias al amor, el villano se inclinó a ser una mejor persona, limpiando las calles gracias a un arma que comprime la materia en un pequeño cubo que al ser mojado regresa a la materia a su estado original. Este dato es importante así que métanselo en el culo. Megamente se arrepentiría de alejar a su mejor amigo por una mujer, pues en medio de una cita y un beso, el reloj fallaría revelando la verdadera forma de megafrentes. Al Roxanne no gustarle los de cabeza grande, decide terminarlo. Megamente entiende que a veces no basta ser una buena persona o tener buenas intenciones para ser amado. Con el corazón roto, toma las peores decisiones de su vida. Entregarse completamente a la villanía, volverse gótico, saltarse el día de pierna y rasurarse las bolas con una lijadora en lugar de hacerlo mordidas como la gente normal. La policía huye, pues una persona de color los persigue a bordo de un robot. Arma con la que Megamente crea un caos e intenta llamar la suficiente atención para que Titan venga detenerlo con el fin de volver a sentirse como un villano a través de un héroe que lo detenga. Pero la espera duró tanto que hasta Sai subió un nuevo video. Harto de esperar, Megamente busca a Titan, a quien sorprende jugando videojuegos y descubre que está usando sus poderes para asaltar y montar abuelas. Titan le ofrece unir fuerzas. Con el intelecto del Frentes y la fuerza de Titan podrían extender la situación de Venezuela a todo el mundo. Pero Megamente se niega. En su último intento para despertar el impulso heroico del chico, Megamente le revela que él se hizo pasar por su padre espacial. Llenando sus vacíos paternos con mentiras y peor aún, se revela como aquel individuo que le picaba las costillas a la chica que amaba. Con furia y enojo, Titan taclea a Megamente, quien logra ponerse de pie y chaquetear a Titan. Después de imprimir sus nalgas en el asfalto, el Sim vuela hasta su enemigo, quien logra esconderse de él. Megamente se burla de su rival con éxito hasta que logra golpearlo en dirección a una torre. Aprovechando la situación, huye, pero Titan le está chupando los talones. Sin embargo, acierta un golpe en sus dos cabezas. Aquí es donde Megamente comete un error que le hará perder esta batalla. Pues mientras que él se está divirtiendo y recordando aquellos tiempos de pelea con Metro Man, Titan verdaderamente está furioso y a punto de perder el control. Por lo que acierta un golpe en las piernas del robot, suspendiéndolo en el aire para golpearlo en dirección a la atmósfera. Donde lo espera para hacerle caer con fuerza sobre un edificio más abandonado que mi canal de YouTube el último mes. A pesar de que Titan rompe la protección de Megamente, él está confiado pues piensa que el supuesto héroe lo llevará a prisión tras su victoria. Pero se sorprende al notar que Titan se quiere encerrarlo, pero dentro de una bolsa negra. Hasta ahora Megamenso entendió que no creó el reemplazo de un gran héroe. Él creó a un nuevo villano. Así que se ve la necesidad de escapar por el ano de su robot. Siendo así disparado por los aires. Antes de ser aplanado por un autobús, sus drones lo salvan y ayudan a escapar, pues son más veloces que Titan, pero no más veloces que un tanque de... Megamente yace en el suelo sin fuerzas. Antes de que Titan le dé una sumida de Megamoyera, es atrapado por una esfera de cobre, aquel material al que Metro Man era vulnerable. Debido a su herencia genética, Titan debería ser vulnerable a ese mismo material, por lo cual Megamente sabe que se la mega pelaron. Sorprendentemente, Titan rompe la esfera, dejando al villano confundido y aterrado. Titan intenta aplastar a Megamente, pero éste logra escapar. Los ciudadanos no saben quién es el verdadero villano, por lo cual celebran la victoria de Titan hasta que él es claro con sus intenciones, expresando su gordofobia y destruyendo la ciudad. Mientras que Megamente busca a Roxanne, a quien le expresa su confusión, pues aquel material que acabó con Metro Man no pudo hacer nada contra Titan. Pronto coinciden que el único lugar en el que pueden encontrar respuestas es en la guarida del difunto superhéroe. Mientras que se dirigen al lugar, Megamente se arrepiente de dos cosas. Darle poderes a alguien que juega a Fortnite con construcción y dejar conducir a una mujer. Para desgracia de Megamente, la guarida de Metro Man se encuentra en aquella escuela donde fue discriminado y excluido. Lugar en el que Metro Man se convirtió en un héroe y Megamente se convirtió en un villano. Al ingresar al búnker primer mundista, encuentran un vaso con hielos que aún no se han derretido. Eso solo puede significar una cosa. Megamente no puede creer que su némesis esté vivo. Loma no sea para cerciorarse y tras ser incomodado, Metro Man explica. Aquel día en el observatorio, después de ver mi feyep de TikTok, una crisis existencial lo abrumó. Gracias a la supervelocidad, pudo reflexionar sobre sus acciones en la fracción de un segundo. Al perder la motivación para luchar contra su enemigo, visita un buffet peruano donde se cuestiona el significado de nuestra sociedad. Frustrado por no encontrar respuestas en su mente, visita una librería, donde tras leer lo peor que ha existido en literatura humana, comienza a creer que la humanidad tal vez no vale tanto la pena, dando origen a su gran idea, que comenzó fingiendo vulnerabilidad ante el cobre para que en cuanto el rayo se ha disparado, la gente crea que él no tenía posibilidades de sobrevivir, dándole así credibilidad a su muerte pues solo ocupaba mandar a un venezolano como evidencia del crimen, liberándose así de la presión pública e iniciando su carrera como requintista. Roxanne está decepcionada y molesta por dejar a la ciudad sometida ante Megamente. Ambos intentan suplicar por la ayuda del héroe pues Titán está destruyendo la ciudad, pero Metro Man se niega. Él verdaderamente ya está hasta la madre, por lo cual intenta motivar a Megamente para que corrija su camino y se convierta en el héroe que la ciudad necesita, pero él no se cree capaz ni digno de un cambio así. A diferencia de Roxanne, quien lo apoya y lo anima depositando su confianza en él, aunque estas palabras no son suficientes, por lo cual el villano se rinde y acepta el camino que eligió subiéndose a una ruta que lo lleva a aquella prisión en la que él creció, entregándose ante la justicia y aceptando su sentencia. Sin embargo Roxanne se empodera lo suficiente como para ir a confrontar a Titán cara a cara sin poderes, solo con su fuerza y valor femenino. Valiendo verga. A manera de extorsión Titán hace una transmisión en vivo donde confronta Megamente. La vida de aquella persona que confió y creyó en él estaba en peligro. Motivado a salir de su encierro para salvar el día, se encuentra con un obstáculo. El jefe de prisión, quien pone en duda las buenas intenciones del villano, lo cual no sorprende a Megamente, ha lastimado y herido incluso a la persona que lo había acompañado desde que él tenía memoria, prefiriendo a una mujer antes que a él. Afortunadamente Serville estaba escuchando todo, pues él se había infiltrado en las instalaciones para poder rescatar a su amigo. Juntos salen sin problemas del lugar, pues hasta el jefe de la migra sabe que sin Megamente, la ciudad se sumirá en completa oscuridad. La captura de Roxanne es noticia internacional. Los ciudadanos se congregan cerca del edificio donde yace capturada para ser testigos de los acontecimientos. Titán remodela la torre en Iraní para desestabilizarla y provocar miedo en su rehén, lo cual funciona, pero ambos se dan cuenta que se aproxima una nube color sin derechos de la cual emerge una nave. Roxanne sabe que Megamente ha llegado para salvarla, dejándole claro a Titán que aunque él no sea el villano más fuerte y poderoso de la ciudad, sí es el villano con más estilo. Titán se abalanza contra su enemigo, quien lo esquiva gracias a sus drones, los cuales se tragan a Titán, mientras que Megamente, a bordo de su itálica, va al rescate de Roxanne, pues el edificio está colapsando con ella en él. Aunque los drones intentan retrasar la caída, Roxanne sabe que su vida está en manos de Megamente, quien la alcanza y tras no poder ayudarla con su fuerza, utiliza su ingenio para liberarla y llevarla consigo a salvo, mientras que los drones usan a Titán para ser Mewing, pero su poder es tan grande que hasta Kaiosama puede sentirlo. Una vez liberado interviene en la caída del edificio para colocarlo sobre sus hombros y levantarlo sobre el aire con precaución y prudencia. Roxanne se percata de lo que está pasando. Titán está apuntando el edificio hacia ellos con el objetivo de atropellarlos con miles de toneladas de hormigón. Titán arroja el edificio en dirección a los protas. Megamente acelera para que no sean profanados por la punta del edificio, pero a la moto le falla la direccional, por lo que una tragedia está a punto de pasar. Sin alternativa, Megamente arroja a Roxanne a un área amortiguada para que esté a salvo. A pesar de lograr salvar a su mujer, no logra salvar su virginidad del de atrás. Roxanne corre hacia Megamente para intentar ayudarlo, pero es interrumpida por Titán, quien hundido en su esquizofrenia ha convertido el amor que sentía por ella en odio. Sin Megamente, sin poderes y sin tantos derechos ante la ley, Roxanne sabe que cuando Titán le arroja un camión, este es su final. De no ser por la venida de alguien. Titán queda impactado ante el regreso del héroe de la ciudad. Sabe que es inferior a él, por lo cual huye. Metromant lo persigue hasta alejarse del lugar, por lo cual Roxanne puede ir a socorrer a Megamente, quien se encuentra herido y debilitado. Ella se entristece, pero le revelan que en realidad ella se encuentra ante Servil, lo cual significa que Metromant en realidad es Megamente utilizando el reloj de cambio de identidad para hacerle creer a Titán que el héroe de la ciudad ha vuelto para defenderla. El plan funciona haciendo que el villano huya despavorido y desesperado hasta que es acorralado por Metromant, quien le da un ultimátum obligándolo a abandonar la ciudad y dejar a sus civiles en paz. Titán acepta y se marcha, aunque la victoria no duraría mucho. Una cara de satisfacción se refleja en el rostro de Megamente al hacer por primera vez una buena acción. Desciende a tierra donde lo espera Roxanne, quien ya sabe su secreto. Con orgullo y cariño, le pide entregar su mano para que así ella pueda revelar a la ciudad quién es el verdadero héroe del día. Los civiles quedan impactados. El hecho de que aquel villano que saboteaba la ciudad ahora se dispuso a defenderla, captura su atención hasta que se percatan que Titán ha vuelto, pues descubrió el engaño de Megamente por culpa de su dislexia. Megamente ataca a Titán, pero su fuerza de desnutrido no es nada en comparación de los anabólicos de su némesis. Titán ataca con su rayo láser mientras que Megamente intenta esquivarlo, hasta que Roxanne nota que a espaldas de él se encuentra el vehículo donde escondió el arma que le dio sus poderes a Titán, pudiendo usar esta misma para quitárselos. Desesperado por no tener buena puntería, Titán arroja a una municipal contra Megamente, quien corre hacia su vehículo en busca del arma mientras que intenta evadir los ataques de Titán hasta que uno de esos rayos impacta con su jetpack, obligándolo a usar sus piernas. El objetivo está a unos cuantos metros, por lo que corre pero Titán le rompe el coxis, lo toma por el cuello y lo arroja por los aires sin saber que en realidad lo acercó a su objetivo. Como Titán se toma el tiempo de hasta caminar en Aesthetic, Megamente logra ingresar al auto, toma el arma pero Titán lo descubre, arrancando la puerta del auto donde se encuentra Megamente escondido. Titán ya está harto de él por lo cual lo arroja hacia los aires, sin su mochila propulsora Megamente sabe que se encuentra en caída libre hacia ir a conocer a mi abuelo, por lo que observa sus últimos minutos de vida hasta que se le ocurre una gran idea. Toma el arma que convierte la materia en un cubo y la usa contra sí mismo, Titán está a punto de patriarcar a Roxanne hasta que son interrumpidos por un cubo cayendo en el agua, aquel elemento que al entrar en contacto con el cubo regresa a la materia a su forma original, así que Megamenso emerge junto a su arma con la cual penetra la nariz de Titán y ajusta los valores para que quite los poderes en lugar de otorgarlos. Titán siente como la fuerza y lo estéril abandona su cuerpo, perdiendo así sus privilegios de hombre blanco y convirtiéndose otra vez en un diabético promedio. Roxanne abraza a Megamente, quien triste va a despedirse de su amigo, el cual tras las heridas del combate está por perecer, aunque luego recuerdan que es veracruzano y solo necesita agua para curarse. Mientras que Titán es mandado a la cárcel, Megamente está ayudando a la reconstrucción de su ciudad, la cual se encuentra celebrando el ascenso de un nuevo héroe, al cual reciben con júbilo y cariño, inaugurando un museo en su honor y bailando de manera injustificada por la trama. En este homenaje estuvo presente Metroman, quien se encuentra orgulloso de su antiguo rival y ahora sucesor. Megamente entendió que no es tu culpa haber crecido en el lugar o ambiente en el que lo hiciste, tal vez te ha lastimado tu familia, las personas o el amor, eclipsando así la sonrisa que antes te caracterizaba. Entendamos que nunca encontraremos plenitud siendo lo que un sistema o la sociedad nos dijo que somos. Mejor enfócate en aquellas personas que siempre han estado y en las palabras de aquellos que creen en ti, pues nunca estarás lo suficientemente hundido para no poder levantarte, demostrándole a los demás y a ti mismo aquello de lo que eres capaz.